Los niveles de testosterona son cada vez más bajos en el hombre actual, pero hay muchos suplementos que nos pueden ayudar a compensar este proceso y a mantener un balance de nuestras hormonas. Estos suplementos aumentan nuestra testosterona simplemente porque la mayoría de nosotros tenemos déficit de estas sustancias. El magnesio y el zinc, por ejemplo, han mostrado aumentar nuestros niveles de testosterona cuando están en déficit y los podemos suplementar correctamente. Otro suplemento clave es la vitamina D, que es tan central para nuestra producción de hormonas sexuales como la testosterona, que tenemos receptores para esta vitamina en nuestros testículos, en las células espermáticas. Y por otro lado tenemos al boro, que es un mineral cuyo consumo de a 10 miligramos diarios ha mostrado aumentar nuestros niveles de testosterona. Y por último, a la creatina, que es una sustancia que podemos consumir para maximizar nuestro rendimiento deportivo. Y encima ha demostrado aumentar no solamente los niveles de testosterona, sino los de otro tipo más activo de hormona sexual llamada DHT.